El tema es que jugar con acciones no es jugar videojuegos, chavos de Reddit. Hey, gente bonita, qué tal? Sean ustedes bienvenides aquí a mi canal de YouTube. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. El video de hoy es uno de estos videos que guardo en mi canal porque es una colaboración, es que si no guardo acá, entonces en dos años me voy a estar preguntando nada. ¿Verdad que eso pasó? Y también porque hay mucha gente que me sigue aquí en mi canal y no en los otros lugares donde colaboro y dejando eso de lado. Es algo tan bonito que quiero literal archivar aquí de mi lado, porque fue una conversación muy entretenida que tuve con Paulina Chavira y Alfredo Lecona para Reforma en su podcast que se llama El Café de la Mañana, podcast que vive en Spotify por si quieren escuchar, que tiene producción de Reforma y Spotify Studios, donde normalmente hablan de temas súper serios, bien aterrizados. Y todas esas cosas que yo no hago tan bien porque soy youtuber, entonces técnicamente no soy de la parte chida y cool de la gente que hace medios. Me entienden como sea para rematar. Ambos Alfredo y Paulina son personas espectaculares. Paulina y yo nos hemos hablado mucho en Twitter y que les digo le tengo mucho, mucho cariño a eso que hace Paulina en general, porque por si no la conocen es asesora lingüista y periodista. Y hay algo que decir acerca de una persona que aboga por el buen español y a la par también entiende por qué existe el lenguaje incluyente y le da su respeto, lugar, cabida y encima de eso se toma el tiempo de hablar acerca de estos temas con alguien como yo. Pero bueno, el caso en esta entrevista en particular me pidieron que hablara acerca de GameStop, la famosa historia de esto que sucedió con esta empresa que iba así como en línea recta hacia su quiebra y de repente aparecieron de la nada estos supuestos chamacos de Reddit que según los medios vendieron sus cómics y estampitas para poder ir a comprar acciones de GameStop y salvar la empresa de su niñez. Cuando la realidad es bastantes veces más compleja que eso. Y si no estoy negando que en el famoso evento de GameStop, del cual seguramente ustedes escucharon un buen, pues en ese entonces hubo un buen de inversionistas pequeños. Pero la verdad, la historia es lejísimos de lo que cuentan los medios. Y eso me da rarito en el corazón, porque los medios no tienen por qué ponerse en ese plan y aún así lo hacen. A veces no entiendo qué quieren. En fin, Paulina me pidió que explicar un poquito más acerca de lo que pasó con GameStop. Y si bien el análisis no es completo, por ejemplo, no hablamos mucho acerca de Robin Hood. La verdad es que la mera discusión fue bonita, pero saben que en vez de contarles acerca de la entrevista se las comparto acá. Nomás tengan en cuenta que fue una entrevista para podcast, entonces no hay video. Por consecuencia, nomás les voy a dejar unas bonitas gráficas de fondo mientras escuchamos el podcast y una animación. Téngame paciencia. Así se hacen las cosas en la era digital. Les quiero mucho. Sigan a Paulina y Alfredo en sus redes. Suscríbanse al podcast del café de la mañana. Vayan, déjenles likes y comentarios, esas cosas chidas. Y también entrenle a lo bonito que es la chida apreciación del lenguaje en español. Vámonos con la entrevista. Érase una vez la semana pasada, un grupo de niños y adolescentes organizados en un pequeño chat llamado Reddit que se pusieron de acuerdo para salvar su tienda de videojuegos, apostando en la bolsa y derrocando a los señores mayores de Wall Street. No es cierto, no hagas caso. Soy Ophelia Pachana, la explicatriz y vivo de estar en los medios digitales. Tengo una maestra en econometría, estudié física, pero también soy mujer abiertamente transgénero en YouTube y vivo de eso. Entonces yo no sé si decir que soy física, soy economista, soy mujer BBC 100, estoy en la lista de Forza Mujeres Más Poderosas de México. Acá rato aparezco en los lugares donde a veces me pregunto qué hago aquí. El año pasado hay una entrevista en CNN que fue nominada a un Emmy, entonces ahorita a lo mejor puedo andar por la vida diciendo tengo una pequeña nominación que no es mía, pero bueno, es del entrevistador. Hago muchas cosas. El punto es que soy influencer, entonces a lo mejor eso es mi descripción. O Ophelia y cuéntanos por qué sabes todo esto de lo que pasó con GameStop, Reddit y Wall Street la semana pasada? Bueno, primero que todo en el tema de videojuegos trabajé en la industria de videojuegos muy, muy, muy de cerca, pero encima de eso fui periodista de videojuegos. Encima de eso llevo un medio de videojuegos por mucho tiempo. De hecho, estuve asociada, digamos que indirectamente porque no fue legal, sino que simplemente estaba en mi oficina con la gente de Atomix, que es el medio de videojuegos más grande de México. Bueno, no sé si Latinoamérica todavía. Yo creería que sí. Y encima de eso soy coleccionista de videojuegos también desde hace mucho tiempo. Entonces es parte de para rematar. Decía yo que estudié economía, entonces al ser económetra mi vida iba a ser de ser broker, pero lo que me perfilaba para hacer y vivir de eso por un rato. Entonces también es un rubro que tengo, me gustaría decir, sobre analizado. Digo yo en mis shows que analizados más allá de lo que es socialmente aceptable y vivo como que muy al tanto de esto que sucede también en el Internet, porque como personalidad digital me encanta observar los medios digitales. No estoy tantito peleada por mi historia con los medios, con el cómo los medios tradicionales manejan a la gente del online. Por eso que se sembró la leyenda que estar en online es más barata. No mamá, mamá, estoy en la radio. Qué bueno. En donde no online? No, mamá, es una película online. Ah, no, pero un podcast. Exacto. Entonces en eso como que le tengo el ojo muy puesto a los medios hace nada. Justo postule, de por ejemplo una cosa que es como de este análisis, una cosa que se llama la ley Pastrana Stanley, donde hablaba de cómo los medios les encanta distraer o están ya tan necesitados de atención que hacen uso de estas cosas tipo clickbait, pero abusan del desconocimiento de la gente. No? Entonces hablan de los chupacabras, hombres lobos, el asteroide que viene y que nadie había visto en la nueva antigravedad, que es más anti que la otra. Y entonces no saben bien de qué están hablando y todas esas cosas. Entonces yo estaba postulando en un medio grandote justo que sabes tú qué tan mal está la situación política actual? Según cuántos chupacabras, hombres lobo o cualquier otro distractor de estos es lo que topas en las portadas de los medios en vez del tema actual que está presente en política. Oye, Ophelia y aquí a ver, vamos a dar como un paso antes porque hay muchas personas que no estamos, pero para nada metidas en todo esto. Entonces creo que justo lo que puede pasarnos es que el desconocimiento hace que nos sorprendamos con las noticias. Entonces de entrada, por favor, cuéntanos de qué tamaño es la industria de los videojuegos? Porque quizá muchas personas creen que hay, pues nada, es el videojuego que juega mi chamaquito y ya está. No? O sea, al final cuéntanos qué peso tiene la industria de los videojuegos? Los videojuegos es bastantes veces más grande que la industria del cine. Y no más para dejarlo en perspectiva, hacer un videojuego es el hacer un trozo de consumo que va a estar contigo a veces, por cien, doscientas, trescientas horas. Hacer una película es hacer una pieza que se va a consumir por dos horas, tres máximo y te vas. Claro, entonces por supuesto que la inversión va a ser muy diferente. Hoy en día la industria de los videojuegos es fácil, puede ser de diez veces el tamaño en la industria del cine y los lanzamientos de los juegos grandes en inversión son bastante comparables a los lanzamientos de las películas grandes, si es que no mucho más, porque son juegos de nuevo que se quedan contigo por dos, tres años. No League of Legends, por ejemplo, es un juego que tiene liga, pero cuando digo liga es que es un esport y llenan estadios de gente que va a ir a ver a alguien jugar y la industria de los esports es muy comparable. Si es que no más grande que la de muchos deportes profesionales, no digitales, no? Porque hay gente que piensa que porque no sudas ya no es deporte, no? Pero vayan a ver y a ver si pueden entrenar como estas personas para jugar videojuegos como estas personas, no? Todo el mundo reconoce muchas piezas famosas de videojuegos. Sabe quién es Mario? Quién es Sonic? No? De hecho, ya lo consiguieron que hicieron películas de Sonic como que han tocado la vida de muchas personas y existe la leyenda de que es de niños cuando la verdad es que el gamer promedio tiene más de 35 años ya más de 35 bien y como que muchas personas, porque yo soy de esa edad justo cumplo este año 35 años y como que muchas personas pues estamos en nuestra mejor edad de producción, de consumo y pues por eso nos hacemos más de videojuegos, no? Y justo por ahí, por cómo nos hacemos de nuestros videojuegos? Podrías explicarnos qué es GameStop? Es una reliquia de una era que ya no existe. De hecho, esto sucede no solo con GameStop, sino con todo lo aquello que consigues en una plaza comercial. Las plazas comerciales están muriendo desde hace mucho tiempo. Gracias al Internet y gracias a que existen millones de modos más desde distribuir nuestros medios, los videojuegos. Lo que pasa es que son mucho más complejos que cualquier otra cosa que consumimos, pero distribuir un videojuego es todas las cinemáticas que se por si es una película. Habéis muchos casos más el juego en sí, más el soporte digital, más la música, más la economía que rodea el juego ya una vez adentro. Entonces todavía se mantiene un poco más como esta como defensa de que los juegos también se pueden vender en físico. El tema es que eso ya definitivamente murió, porque las consolas que vienen hoy muchas ya no traen ni siquiera puerto para que le insertes un disco. Y entonces qué tiene que ver aquí? GameStop GameStop es una tienda que vende videojuegos que como todas las tiendas de ventas de videojuegos les ha ido re mal en los últimos 10 o 15 años gracias al Internet, porque cada vez los juegos se venden más en línea, no más para que dimensione, porque mucha gente dice no, pero es que igual yo compro mis juegos. O sea, si los quiero en físico, cuántos juegos han comprado en su celular y su celular no tiene cómo insertarle juego de nada. Si lo compran en GameStop. Claro, entonces es una empresa que viene sufriendo desde hace mucho tiempo. De hecho, las mexicanas también. Game Planet Gamers me consta que han tenido que rascarle y buscarle, aunque México tiene un poquito más como resiliencia con las tiendas físicas todavía. Ajá, pero el punto es que es una gran tienda. De hecho, el retailer más grande de Estados Unidos en tema de videojuegos. Qué tan mal le ha ido que llevaba? Creo que seis años buscando comprador. Se estaba tratando de deshacer de una cantidad ridícula de deuda. Estaba muy en problemas y como las mismas tiendas aquí en México encontraron que ya no podían vender sus discos de videojuegos. Entonces ya estaban como dedicados a vender todo lo que es periférico, a la industria, los videojuegos, peluches, juguetes, accesorios y todas estas cosas que no son necesariamente videojuegos en sí, aunque si bien evidentemente el dinero viene de la venta de discos. Pero las tiendas en línea se comieron vivas a las tiendas físicas, sobre todo porque la naturaleza de los videojuegos de hoy es que son vivos. Entonces tú los descargas y el otro día no exacto. Hay parches y mejoras y demás. Así que igual si vas y compras el disco físico, lo pones en tu consola y lo primero que te dices descargando actualización de 30 gigas, no es como comprar otro disco. Así claro. Y de nada sirve en últimas tenerlo en físico, porque hasta se pierde este tipo de cosas, no como que tu consola siempre va a estar ahí. Entonces sí veo por qué están teniendo todo tipo de problemas. Y una vez alguien me dijo algo acerca de GameStop que da mucho de qué pensar, que decía se quedaron atrapados en el tiempo. Ok, entras a una tienda GameStop y se siente igual que en el 2006 y es raro. Es como Blockbuster, como entrar. Exacto, es como un Blockbuster. Bueno, encuentro un Blockbuster, pero sí, exactamente. Fue como los finales del Blockbuster. Y si lo piensan es que esto fue lo que sucedió. Esto le pasó a Tower Records, esto le pasó a Blockbuster y ahora le está pasando a GameStop. Y a ver aquí, digo también entrando en este terreno de las explicaciones, no? Porque necesitamos como entender todo el panorama. Qué es Reddit? Reddit es el foro de discusión más grande del Internet. Reddit tiene por lo menos el doble de usuarios que Twitter. Si ya he hecho Twitter, es muy pequeño. Twitter es la creo que la quinta red social en México y como la treceava a nivel mundial es una cosa así, es de lejos una red social grande. No más que tenemos esta dimensión de que Twitter es muy mediáticamente importante porque mucha gente periodista ahí, pero Reddit es un foro inmenso y está diseñado de tal modo que tiene nichos. Entiendes? Tú puedes hacer pequeñas subsecciones. Ahorita si quisieran, pueden abrir uno que sea el subreddit de Chavira. Entonces ahí van tus fans y hablan solo de ti estas cosas. Por consecuencia, por la naturaleza de Reddit curiosamente tiene esta como alma, por así decir, que hace que todo el mundo sienta que Reddit es un pequeño sitio de nicho, pero tiene tráfico masivo. O sea, es un sitio inmenso y de nuevo es un foro de discusión, pero absurdamente grande. Y entonces existe desde hace mucho tiempo. De hecho, fue parte de Condé Nast por unos años. Se volvieron a comprar y ahora ellos son su propio foro independiente y muchas cosas pasaron ahí. Por ejemplo, parte de la campaña de Donald Trump se llevó sobre Reddit en un subreddit que se llama The Donald. Ya luego está este famoso subreddit que se llama Wall Street Bets. Cada cual tiene su respectivo sabor necesidad. De hecho, hay moderadores para cada sección que se encargan de. Es como de Ophelia. ¿Quién actúa? Los mismos y las mismas usuarias. Ya es como imagínate que fuera Facebook, son grupos de Facebook. Cada quien puede hacer un grupo y ahí adentro entonces decide de qué se habla y de qué va. Y hay un administrador o administradora y es la que dice no tu comentario. No, no va. Este no viene aquí. ¿Por qué es tan útil Reddit? A ver, porque a diferencia de todos los otros sitios del Internet, te permite hacer down votes, bají votos. O sea, cómo funciona Reddit? Tú como en Facebook posteas algo en un muro, no? El tema es que en todos los otros muros de todos los otros sitios o hasta Twitter mismo, tú solo puedes dar me gusta. Claro. No en cualquier publicación en Reddit puedes dar me disgusta. Entonces esto permite que primero que todo puedas organizar lo que se muestra como en el muro, según lo más gustado, lo menos gustado o puedes también organizar todo lo publicado. Por qué tan controversial es? Porque capaz si tienes unas publicaciones que tienen mil votos para arriba y 998 votos para abajo, muchos votos y aparecería como que solo tiene dos likes, pero es controversial. Claro, Así que se presta para que la información se filtre muy, muy bien, porque hay quien se encarga a los mismos usuarios y lectores de Reddit de decir esto. Sabes que adiós, bye. Por ejemplo, en Reddit el tema de los bots y demás, si bien también existe como en Twitter, está bastante más controlado porque la gente bien, bien idiota. Automáticamente se le dan tantos downloads que Reddit esconde sus publicaciones. Exacto. Ya. Y entonces se presta para que la gente misma filtre los contenidos. Por eso es tan útil y tan bueno. La verdad es que Reddit le tengo mucho cariño, entonces conozco bien. Pero ahí, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría saber es más o menos nos podrías dar un perfil de personas que están en Reddit, no son personas especializadas, son este no sé, más jóvenes. Varía mucho. De hecho, por ejemplo, hay una sección de Reddit que se llama Ask Scientist o Ask Science, donde tú puedes ir y hacer preguntas muy, muy, muy de nicho, de temas de ciencia. O sea, científica de no, yo estoy investigando ahorita en CERN, yo estoy en el acelerador de partículas, yo estoy en el proyecto de SpaceX, yo soy un investigador, es ni no sé qué, no? Como que si te topas con gente, pues depende del nicho en el que estés. Evidentemente, si vas a los sectores del desmadre, pues te vas a encontrar gente muy desmadrosa. Reddit no me parece y nunca lo había visto como un lugar dominado por niños como lo es. Eso era lo que quería preguntarte. O sea, no es que está lleno de jóvenes, pues que son puros chavitos mileniales ahí. No, para nada. Es un sitio que de nuevo tiene tanto, tanto tráfico, que es como decir que Twitter es de jóvenes porque es de redes sociales, no? Y pues la verdad es que no, no es así. También como la cosa de los videojuegos, no? Entonces es de juventudes. Exacto. A ver, y justo ahí, porque tú la semana pasada has dicho que los medios, los medios nos contaron una historia de David contra Goliat que en verdad no sucedió respecto a lo que muchos medios reportaron como que un grupo de jóvenes organizados en red y pusieron en jaque al mundo financiero de los adultos en Wall Street, no? Qué fue lo que en verdad sucedió el pasado 28 de enero? O sea, hay que tener en cuenta que esto es algo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. De nuevo, la pandemia no ha hecho más que eliminar negocios, pero no por la pandemia en sí, sino porque eso es lo que hacen las recesiones. Las recesiones eliminen todos los procesos innecesarios, no nos hacen reconsiderar. De verdad, necesitamos restaurantes que se dediquen a vender este no sé, tostadas de aguacate VIP. Me explico por dar un ejemplo muy boomer y eso. Tenemos que decir quiénes son los boomers para quienes no sepan. Los boomers son aquellas personas que nacieron por ahí entre 1945, 1965, no una cosa. Es una cosa. Son los hijos de la gente que fue a la guerra. Por eso fueron de la guerra y entonces están felices de la vida y tuvieron muchos hijos para celebrar y pues un boom de bebés. Pero bueno, el caso es que los baby boomers, de hecho, yo tengo una rara percepción porque mi señor padre es programador y es muy usuario de Reddit, Twitter, Facebook, entonces como que un poco de porque dicen que no son. En fin, el punto es que lo que sucedió es lo siguiente. Hay un famoso billonario inversionista que se llama Michael Burry, quien vale la pena observar solo por lo que hace. Si mal no tengo entendido, es un personaje que está en el espectro autista y maneja un fondo de inversiones que se volvió muy famoso porque fue la única persona en su momento que se dio cuenta que el mercado de inversión en bienes raíces en Estados Unidos estaba mal fundamentado. Entonces está famosa su historia, que hay una película bonita de esto que se llama The Big Short de Big Short. Claro, que cuenta la historia de un inversionista que decide apostar en contra del mercado cuando todo el mundo está apostando a favor y tan así era su posición que lo dieron por locos de cómo alguien va a apostar en contra del mercado de bienes raíces e hipotecas en Estados Unidos. Qué les pasa? Y qué fue lo que hizo? Pues que se dio cuenta, o sea, decidió analizar las inversiones que se estaban llevando a cabo y vio uno a uno que la gran mayoría de personas no están pagando sus hipotecas. Hizo un cálculo, invirtió masivamente en esto con un fondo y bueno, salió de ahí con por lo menos 100 millones de dólares para su bolsa. Nada más. Desde ahí evidentemente todo el mundo le ha seguido el hilo. Es como cuando quien analiza a Warren Buffett no es de Warren Buffett, fue al baño, compren acciones de inodoros. Claro. Y entonces pasa con Michael Burry que no se fija en lo que está haciendo. Michael Burry comenzó a tratar de hacer raras movidas de inversión con el tema de GameStop. Qué pasa? Existe un mecanismo donde tú puedes invertir en contra de las empresas cuando van de bajada y haces dinero de eso. Apuestas, no te apuesto a que pierde dinero. Sí, toma, toma tu dinero porque no? Y entonces, sabiendo que tantas empresas están quebrando ahorita en la pandemia, varios inversionistas salieron a apostar en contra de GameStop. Y yo creo que ya genuinamente están buscando darle su estocada final, no? Y estaban haciendo sus apuestas en contra, pues ya tirando la piso hasta que ya digan saben que adiós. Bye en el Inter. Michael Burry estaba jugando, por así decir, pues es un inversionista, entonces está tratando de hacer movidas alrededor de esto para tratar de hacer que GameStop haga una última movida de retiro de dinero de sus acciones antes de que le den la estocada final. Esa es mi interpretación de lo que estaba haciendo. Pero bueno, el caso estaba hablando con GameStop, le mandó muy famosamente una carta a GameStop diciendo oigan, por qué no hacen esto? Y qué era lo que les pedía en esa carta Ophelia a GameStop? Básicamente GameStop todavía tenía algunas acciones que podía comprar. Ajá. Y entonces digamos que la acción está como en dos dólares, no? Sí. Si GameStop compraba esas acciones, sube el precio tantito y luego ya le pueden darle esto cada final, porque GameStop se queda sin dinero básicamente. Entonces Michael Burry lo que les dijo es por qué no gastan sus últimos 300 millones de dólares que yo sé que tienen, porque acá está su statement en comprar sus acciones y eso a lo mejor sube el precio tantito guiño, guiño, no? Y yo creo, o sea, esta es mi interpretación que está diciendo eso para saquemos lo último que se puede. Ajá. Y luego que lleguen los inversionistas de Wall Street a darle aquí los buitres, a darle su short selling y que la asesinen. Pero bueno, todo eso es especulación de mi lado, no? El punto es que Michael Burry estaba haciendo esto muy abiertamente y los inversionistas también. Y cuando esto pasa, pues sabes cuando los inversionistas son transparentes con sus acciones, pues hay quien entra a cambiarle la jugada, no? Por eso es que tanto del truco del cómo se mueven las cosas en Wall Street busca que todo sea como bajita la mano escondidas, no? La idea no es comprar un millón de acciones de una, sino de a cinco en cinco en cinco para que eso no sube el precio, por ejemplo en ese tipo de cosas. Ajá. Bueno, en paralelo, un personaje que se llama Ryan Cohen, que es el CEO de Chuwi. Chuwi es una empresa que vende comida de mascotas en línea muy bonita. De hecho, es un bonito servicio, quien yo creo que genuinamente sí cree en GameStop. Ajá. De paso, él está relacionado en el board of directors de GameStop y estaba buscando ver cómo se puede reestructurar la empresa. Yo creo que él estaba jugando a ver cómo, o bueno, invirtiendo y estaba, se le estaba apostando por ver cómo se puede reestructurar GameStop en general, como es una persona que vende en línea. Quien quita que lo que está pensando es cómo hacemos para llevar esto que yo tengo para mascotas al mundo de los videojuegos. De nuevo estoy especulando, pero el punto es que él puso una contra inversión contra los fondos que le estaban dando la estocada final. Ya dentro de todo esto, en este pequeño foro que se llama Reddit, que es el foro más grande del mundo, que tienen una cantidad ridícula de usuarios. O sea, pues se enteraron que eso estaba pasando porque estos billonarios estaban haciendo todo aquí en el abierto. Entonces claramente salieron a decir oigan aquí como que hay algo que se va a mover. Entonces, en lo que está tratando de mover la acción para que saquen dinero, o sea, que en esencia compren sus acciones GameStop y elevan el precio tantito y cogen. Está buscando cómo también invertir contra los short sellers y los fondos están apostando para que baje Reddit salió a decir esta es nuestra oportunidad de castigar a los inversionistas. La verdad es que eso sí se dijo. O sea, en las publicaciones que veías en Reddit y de lo que salió, pues si están diciendo este es el momento para enseñarle a esos pobres inversionistas millonarios lo que somos las personas, no? Pero en últimas, primero que todo, mucha gente que está ahí. La verdad es que no hay cómo comprobar, pero pues a ver si las acciones subieron tanto. Claramente mucha gente invirtió de a mucho, pero también para ponerlo en contexto, este personaje cogen del CEO de Chuy, invirtió algo así como 76 millones de dólares. El entonces claro que mucha gente que entró ahí no eran estos niños pobres. Por qué dijeron los medios esto? Mi teoría personal es que los boomers justo los adultos mayores están un poquito en shock que Wall Street ya no les pertenece. O sea, es realmente un impacto generacional. O sea, ya no somos quienes yo creo o los medios lo planearon así, porque esto así vende o los boomers lo vieron así. De verdad a mí me lo compartieron muchas personas mayores con para decirme ahora cómo se va a regular Wall Street, ya que estos jóvenes van a causar todo este desorden. Y es de qué tipo de desorden están haciendo, que están especulando en la bolsa. Sí, a diferencia de los inversionistas que no especulan o cómo es eso. Me explico como que la narrativa de la cual se colgaron los medios es del como red está lleno de inversionistas amateur a comparación. Claro, claro y entonces hay mucho más que analizar de esto, pero el punto es que se vendió como una historia de los chamaquitos de Reddit queriendo destrozar Wall Street y está tan, pero tan lejos de eso. Porque además creo que aquí es una cosa muy importante que hay que destacar, que esto no es la primera vez que pasa Ophelia. Para nada. En el 2008 hubo una situación similar. Esta inversión se le llama un short squeeze. El tema es el siguiente explícanoslo en español. Por favor, el tema es el siguiente. Qué es el short selling? Es un instrumento de inversión donde es la venta en corto. Exacto, la venta en corto, exacto en español. La venta en corto es un instrumento de inversión que se usa donde tú tomas prestadas unas acciones y luego las vendes inmediatamente. Pero como sabes que va a bajar de precio o estás apostando a que le va a bajar de precio, porque si no te jodes, entonces esperas a que baje de precio y con dinero que hiciste cuando era más cara, la compra es más barata y se la devuelves a tu cuate. Y eso existe por millones de motivos. La verdad es completamente legal. Funciona entre los procesos de la bolsa estándar y muchos bancos tienen todo tipo de raros acuerdos con esto. Cuando sucedió la caída del 2008 no existía tal cosa para la compra y venta de los instrumentos financieros que se relacionaban con las hipotecas y entonces se la tuvieron que inventar. Michael Burry en particular justo en The Big Short explican esto. Tuvo que ir a hablar de esto que se llama los créditos apps, donde él se inventó un intercambio de créditos para hacer un intercambio de créditos, justo para en esencia poder hacer lo mismo que la venta en corto. Bueno, el problema de la venta en corto es este. Si yo tomo prestada una acción y la vendo y tengo un contrato que la tengo que devolver, eso implica que obligatoriamente la va a tener que volver a comprar. Sí o sí. Si no hay, ahí sí entro en ilegalidades. Entonces, donde entran los macabros niños de 12 años que vendieron sus caricas de Reddit es en el momento que saben que esos inversionistas tienen muchas acciones prestadas que están obligados a comprar. Entonces, si ellos suben el precio de la acción artificialmente, se va a tener que comprar porque esos contratos de yo lo tomé prestado se tienen que completar. Claro. Así que lo que hicieron fue subir el precio de la acción más arriba de lo que se planeaba, que estaba y obligatoriamente los fondos la tienen que comprar. Y ahí en eso generaron miles de millones de dólares en pérdidas para esas empresas de inversión, para los famosos hedge funds. Tanto así que tuvieron que buscar otros billonarios para que volvieran a invertir sobre el fondo y que pueda seguir adelante. Entonces eso se le llama un short squeeze. Ya me volvió una pretujón en corto porque lo que hace rápido. Exacto, porque lo que hace es que en lo que va bajando una acción de repente se va a pique, porque ahí es cuando comienzan las apuestas en contra, pero luego esos contratos de compra para devolver las prestadas se tienen que cumplir. Y entonces ahí es cuando comienzas a comprar para subir el precio y obligatoriamente te lo van a comprar las empresas que pensaban que iba a bajar. Y eso hace que el precio se dispare, suba para arriba y se ve en la barrita de precios como si hubieras apretado un pico, un pico enorme y luego vuelve a su precio fundamental, que puede ser bajo en el caso de GameStop. En este caso no ha vuelto a su precio fundamental GameStop. Yo creo que porque sigue todavía la comunicación del tema y pues hay gente que sigue pensando que es una buena inversión. Bueno, esto pasó en el 2008 también, por ejemplo con Volkswagen cuando estábamos en la recesión del 2008. Es básicamente como ahorita para siempre están encontrando sus quiebres. Y Volkswagen era una de esas que ya se sabía que no iba a haber mucho futuro. El caso es que Volkswagen se le iba a dar también su estocada de muerte y bajita la mano. Cuando ya estaban haciendo este proceso de la venta en corto, mágicamente y sin avisar, Porsche comienza a invertir en Volkswagen. En esencia la compra, pero no avisa, no anuncia, simplemente espera que estén aquí ya como bien bajito los precios y que los inversionistas estén dándole aquí su toque. Ajá. Y ahí hicieron la compra y hicieron un short squeeze inmenso. De hecho, es el short squeeze más grande de la historia. Ajá. Y esto en últimas recuperó Volkswagen. Les voy a dejar un consejo y esto viene de Warren Buffett mismo. Compren cuando todo el mundo está vendiendo y vendan cuando todo el mundo está comprando. O como le digo yo a la gente más joven, si su tío está hablando de comprar Bitcoin, es el momento de vender. Este fue el café de la mañana. La producción es de Brenda Morales y el diseño de audios de Jorge Sánchez. Soy Paulina Chavira y yo Alfredo Lecona. Soy Paulina Chavira y yo Alfredo Lecona.